¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En la emisión de hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana. Se cumplieron ya 113 años del inicio de la Revolución. Hablaremos sobre los mitos y verdades de este movimiento en México. Para ello hemos invitado a la doctora Anabel Castillón Quintero. Ella es coordinadora de la Licenciatura en Historia del CUCS. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. El doctor Alejandro Quesada Figueroa es profesor del Departamento de Historia del CUCS. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Toño. Y el doctor Manuel Hernández Ponce, coordinador de Servicios Académicos del Centro Universitario de la Costa Sur, el CUCSUR. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que duró más de 10 años. Y ellos nos dirán si fueron 10 años o fueron más. Una lucha muy violenta. Hablaremos también de cuántas personas murieron en esta gesta revolucionaria. Se debatían entonces diversos intereses. Todos luchaban por un gobierno democrático, una estructura agraria más justa. Existen muchas interpretaciones, anécdotas e historias que se repiten una y otra vez. En fin, fue una lucha llena de matices que durante años se han exaltado algunos y se han disminuido otros. Muchos historiadores, académicos y especialistas, como nuestros invitados, pues han señalado que la Revolución fue un estallido de mitos, entre los cuales destaca el de la propia Revolución. Doctora, ¿fue Revolución o no fue Revolución? Bueno, fue un estallido social. Y yo creo que lo que debemos de entender es de que la Revolución en realidad es un proceso en donde hay varias revoluciones. Hay diferentes momentos y diferentes circunstancias. No es igual el movimiento maderista al movimiento constitucionalista, a esos movimientos posteriores que se van a dar de la Revolución. Incluso, si ustedes recuerdan, todavía tuvimos presidentes en los años 70, como Luis Echeverría, que decía, la Revolución continúa. Ni siquiera hablaba de que había terminado. Hay quien la Revolución la termina en el momento, en el 17, con la Constitución. Hay quien se va hasta la Rebelión Cristera. Y había otros presidentes que decían, hay que extenderla hasta Lázaro Cárdenas. Y les digo, Echeverría decía, la Revolución continúa. Son diferentes momentos y circunstancias. Y es desde esa lectura desde donde debemos de verla. Las diferentes etapas. Gracias, doctora. Y fue realmente una lucha que duró 10 años, de 1910 a 1917, que concluyó con la Constitución de ese año, precisamente, doctor Alejandro Quesada. Pues, yo considero que, pues, hay muchas versiones al respecto, ¿no? O sea, se considera que en 1917, pues, se acaba ya oficialmente el conflicto armado. Pero yo considero que, pues, continúa, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en Jalisco y en el occidente la Cristiada, en el 26, que también podríamos considerar que es parte de la secuencia del mismo movimiento. Hay otros que consideran que incluso se acaba hasta que se acaban los gobiernos de los militares, ¿sí? Que es hasta la década de los 30s. O 40s, más o menos. Hay otros que incluso se atreven a decir que hasta el noventa y tantos, 94, con el movimiento zapatista. O hay quienes dicen que la revolución se acabó con el PRI, ¿no? O sea, cuando se acaban los gobiernos PRIistas nacionales. O sea, en el 2000. Sí, más o menos. O sea, hay una variedad. Si entendemos a la revolución, como bien dice la doctora, como un conflicto armado, pues, si en 17, al 17, al 21 es cuando se acaba, pero continúan algunos movimientos. Yo considero que hasta el 26, más o menos, hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, podríamos decir que se mantiene alguna continuidad, ¿no? Y no sé si podría también responder al respecto de la primera pregunta de si es revolución o no. Sí, claro. Pues yo, desde mi punto de vista, no es una revolución, ¿no? Yo considero que es un conglomerado de varias guerras civiles que se juntan dentro de un periodo, pero que no llega a las cotas de lo que se puede considerar una revolución, ¿no? Yo considero que una cosa es el movimiento armado y otra cosa es la idealización de ese movimiento armado, ¿no? Y esa idealización viene después de que se acaba, en 1921, o cuando se funda el partido que después va a ser el PRI, ¿no? Entonces, se tiene que... Partido Nacional Revolucionario. Primero, Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, PRM, PNR y luego PRI. Y, pues, yo considero que, pues, el propio partido tuvo que justificar la revolución, idealizar la revolución, porque si no idealizas y justificas la propia revolución, ¿cómo vas a justificar que un partido está diciendo que está llevando a las instituciones los ideales de la revolución, no? Entonces, estás legitimándote a ti también como partido durante 80 años, ¿no? Entonces, esta idealización de este movimiento que, pues, si nos ponemos, por ejemplo, a analizar lo que decía Lenin sobre la revolución, pues, no llega a ser una revolución. Siendo que Lenin, obviamente, cuando escribió, por ejemplo, El Estado y la Revolución, conoció el movimiento de la revolución mexicana, ¿no? Él lo escribe en 1917. Y, pues, todas las características de lo que es una revolución, pues, no se cumplen, ¿no? Sino que es una serie de problemáticas de guerras civiles, un respeto hacia la Constitución, hacia el republicanismo, y que, pues, sí se acaba con un gobierno de una sola persona, que es Porfirio Díaz, pero después se va a continuar con otro periodo, pues, de un partido, ¿no? O sea, una tiranía de un partido ahora, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pongo sobre la mesa eso a ver qué opinan mis compañeros, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor Manuel Hernández Ponce. Sí, claro. Bueno, la verdad es que yo no caería, digamos, que en el ir calificando si fue o no una revolución, porque esto va a depender de la visión historiográfica en la cual nos acerquemos a entender el tema. Definitivamente podríamos pensar, como bien lo dice Alejandro, pues, de que realmente no es una revolución, pensando en los términos en los que nos expone François Javier Guerra en esta idea de entender, pues, que la revolución no fue sino el perfeccionamiento del porfiriato. ¿Qué fue eso? El porfiriato, un gobierno que dura más de 30 años, que había consolidado una visión de nación, que había abierto a México a la economía internacional y que había logrado los primeros frutos del sistema capitalista moderno, liberal, ya en un México que se estaba modernizando. Todo esto se logra solidificar en el gobierno de Porfirio Díaz, pero el problema va a ser que el porfiriato, el eslabón más débil de todo el porfiriato va a ser el propio Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque está envejeciendo. Está envejeciendo, no hay un sucesor, no se sabe cómo se va a dar la sucesión presidencial, y, pues, es evidente que Porfirio Díaz no iba a durar 100 años. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene el porfiriato en cuanto a su sustento. Muy irónico pensar en los gobiernos que se sustentan en una figura de una sola persona, y más siendo el presidente, en esta época podríamos también reflexionarlo, pero, bueno, pensando en el porfiriato, definitivamente el eslabón más débil va a ser Porfirio Díaz y lo que va a suceder es estalla la revolución, estalla la revolución mexicana y al final lo que se resulta es el perfeccionamiento del porfiriato, porque en lugar de pensar en un presidente que sea, como lo intentó ser Plutarco Elías Calles en la etapa del maximato, el que dirija a toda la nación, pues, ¿por qué no? Mejor crear un partido político, pues, que ese no muere, que ese partido se renueva constantemente, generacionalmente. Y entonces uno de los argumentos está en que, como ya lo decía en un principio, la revolución mexicana es sino el perfeccionamiento del porfiriato, en el cual se pasa de una figura articuladora, que es Porfirio Díaz, a un partido articulador, que es el PRI. Y entonces con esto explicamos que entonces no fue una revolución. Pero esto, eso es una forma de explicarlo, pero hay más. No fue una revolución, pensemos en el montón de personas que emigraron, que se transformó su vida, todas las ciudades que se destruyeron, ciudades que se crearon, toda la corriente artística que se va a crear después con la revolución mexicana, todos los grandes muralistas, todas estas expresiones, definitivamente eso es un cambio, eso es una transformación. Y definitivamente, aunque dentro de los paradigmas, digamos que marxistas, pensando en una revolución, no entra o por lo menos no encaja como se planteó, pues bueno, me parece que una revolución en términos de un cambio, una transformación profunda, violenta y trágica, sí es. Entonces, en ese sentido, sí podríamos estarlo analizando. Ahora pensando en cuándo termina la revolución, ese es otro tema que igual podemos discutir después. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema de la emisión de hoy, mitos y realidades de la revolución mexicana. Yo quisiera preguntarles básicamente de algunos mitos y sobre todo los personajes favoritos, porque casi todos dicen que Francisco Villa y Emiliano Zapata son los personajes favoritos, pero qué decir de Madero, que reclamaba un proceso electoral después de que Porfirio Díaz ya llevaba a hacer reelecciones y todavía quería una séptima. Y básicamente eso, porque el reconocimiento a Villa y Zapata, y también quisiera que vea cuántos muertos hubo, se habla de un millón en este movimiento, en este, doctora. Es hablar de los personajes, tenemos que ubicarlos, obviamente, en las circunstancias. El personaje de Madero es un personaje muy interesante, de una familia realmente acomodada de Coahuila, y es un personaje que se forma en Europa. Y en Europa, él se acerca a estas ideas del espiritismo y entendiendo... Él se iba a preguntar si era espiritista. Sí, y además era un espiritista escribiente. Es decir, él decía que le hablaban los espíritus y hay una gran cantidad de documentos en los que Madero es dictado por él. Dice incluso que su hermano Raúl, que había muerto, es el que en muchas de las ocasiones se comunica con él. Y desde luego que la idea del espiritismo no tiene que ver con hablar con muertos como después... Bueno, sí, en cierta forma, pero no le están dictando qué hacer. Le están hablando de cosas trascendentes como de que debe de ser buen ciudadano, no se debe de desvelar, debe de pensar bien, debe de ser un personaje que se acerque y mejore la situación de su país. Hablan de ese tipo de cosas. Y él escribe un libro que es la sucesión presidencial. Después, obviamente, de la entrevista a Díaz-Krillman. Y entonces él se acerca con todas estas ideas que tiene y propone justamente lo que en un primer momento le había ofrecido el propio Díaz. ¿Qué es lo que va a hacer Madero? Imagínense en una época en que no existen, en este caso, las redes sociales, pues se dedica a mandar cartas. Dicen que manda cerca de 5,000 cartas para invitar, obviamente, a este cambio y a unirse al movimiento. El personaje, yo quisiera decir, no hay buenos, no hay malos. Son personajes complejos e interesantes. Villa, Zapata, un Villa que sabemos que era abstemio, que se casó 28 veces, un Villa que sabemos que podía pasar con los cambios de carácter tremendo, un Zapata que le gustaba la comida francesa, que sabemos que era un clase mediero, que tenía trajes. No, no era pobre, que sabemos que tenía incluso trajes de charro a los que les ponía botonaduras de plata, que le gustaba tomar su bebida preferida, era el coñac francés. Entonces, pues es un personaje hasta cierto punto de mundo y son las grandes diferencias. No podemos catalogar ni buenos, ni malos, ni ser pobrísimos. Simplemente eran personajes que se integraron a una lucha que los estaba llevando las circunstancias. Pero creo que esto es lo enriquecedor del movimiento. Y no debemos confundir la revolución, como ya lo decían mis compañeros, en el sur, en el caso de Zapata, es diferente a lo que va a ocurrir en el norte. Se unen en momentos. Varias revoluciones. Sí, claro, se unen en momentos, pero en realidad el zapatismo es una revolución que se gesta en un sitio determinado como es Morelos. Entonces, sí, son personajes muy interesantes. Se habla, ¿Madero era demócrata o fue un oportunista? Por ejemplo, doctor, y también otra pregunta sería, Pancho Villa dicen que arrasaba pueblos, violaba mujeres y todo ese tipo de cosas, que era más que nada un villano, ¿no? Y sobre todo de Zapata, pues dicen que era homosexual. Doctor, ¿qué nos comenta al respecto? ¿Son mitos, realidades? Sí, pues yo creo que la mitificación de estos personajes vino con la posrevolución. Y porque recordemos que con la posrevolución también se deja venir la educación pública, ¿no? Es cuando surge la CEP. Se funda en 1921 por José Vasconcelos, también revolucionario, y eso va a continuar hasta nuestros días. ¿Y qué tipo de historia es la que van a enseñar? Una historia de bronce, una historia de buenos y malos, de villanos y de buenos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todos los personajes de la revolución que eran de una línea, pues fueron los buenos, ¿no? Y los que estuvieron en contra de esos personajes fueron los villanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar un Porfirio Díaz, que es considerado al final un villano, ¿no? Cuando en su tiempo fue considerado, pues, un héroe, que llegó a la presidencia a finales del siglo XIX como un héroe, y que, pues, como bien explicó Manuel, se acabó, ¿no? Este, su propio periodo. Encontramos, por ejemplo, un héroe, como es considerado el apostol de la democracia a Madero, y que, si analizamos a este personaje, pues no es tan difícil, por ejemplo, darnos cuenta que fue sumamente odiado en su momento. O sea, su gobierno duró muy poco. Su gobierno duró de mayo de 1911 a febrero de 1913, y en ese periodo se dio a la tarea de destrozar a la propia revolución que él había creado, ¿no? Y no lo digo yo, o sea, pueden ustedes leer el plan de Ayala, ¿no? El propio plan de Ayala, el primer plan de Ayala, pues lo explica, ¿no? A quien primero llamaron traidor a la revolución, que destrozó a la revolución que él había creado, por no cumplir, por ser una consecución del porfiriato, son los propios, este... Es la propia división del sur de Pascual Orozco, ¿no? Que después va a ser de Zapata. Entonces, ahí tenemos un personaje que después tuvo que ser idealizado por su muerte, ¿no? Como un mártir de la democracia, ¿no? Cuando realmente, pues, no era tan así, ¿no? No era tan democrática. O, por ejemplo, también Victoriano Huerta, ¿no? El famosísimo usurpador, ¿no? El alacrán de Jalisco, como se le ha dicho. Entonces, si tú te pones a revisar cómo llegó, pues, este... Huerta, pues, se le ha echado todo. Ha sido el chivo expiatorio de la muerte de Madero, ¿no? Pero no nos damos cuenta que atrás de la muerte de Madero hubo mucha, mucha gente. No nada más era una cuestión y un complot de Huerta, ¿no? Estuvo involucrada la embajada de Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos, el propio ejército. Y a quien agarraron de chivo expiatorio porque fue el que tuvo que hacer el trabajo sucio, pues, esa Huerta, ¿no? Y entonces, él llega con un mecanismo democrático en el que, pues, no está el presidente y el vicepresidente, que son Madero y Pino Suárez. Entonces, sube al gobierno el presidente de la Suprema Corte, ¿no? Que es Pedro Lascurayn, que su único acto de gobierno, pues, es renunciar, es un presidente de 45 minutos para que suba ahora el jefe del ejército, que es Huerta. Entonces, hay un... ¿Y se fue a 45 minutos? Sí, aproximadamente. Entonces, es un respeto a la Constitución y a la legalidad, que era lo que yo decía anteriormente, ¿no? Y entonces, ahí, en ese... Si revisas todo este entarimado, pues, ¿dónde está la usurpación, no? O sea, no la veo. Pero, entonces, son este tipo de situaciones, ¿no? De otros personajes. El propio Villa también es un héroe que actualmente se le tiene, ¿no? Y cuando te das cuenta cómo asesinaba a mujeres, ¿no? Al por mayor. Es muy famoso el caso de una anciana que fue allá asesinada por defender a su nieto en Chihuahua. Actualmente hay un historiador que se ha dado a la tarea de investigar todos los crímenes de guerra de Villa. Y, pues, estaba muy exagerado, ¿no? Todo lo que hacían. Se llama Rey Dessel. No me acuerdo su apellido, pero sí lo sigo. Y me parece un buen trabajo el que está haciendo de, pues, a ver, vamos a analizar nuestros personajes. Es decir, poner a todos estos personajes, los villanos y los buenos también, en una tela de juicio de juzgarlos ahora desde una historia que no está buscando ni héroes ni villanos, ¿no? Sino que está buscando qué fue de estos personajes realmente en su momento, ¿no? Y, pues, podríamos mencionar muchos otros más. Otro, por ejemplo, es Aquiles Cerdán, ¿no? Como un promotor de la propia revolución en Puebla. Cuando te das cuenta, la que movilizó a toda la gente fue su hermana Carmen Cerdán. Y entonces ahí también el papel de la mujer es muy importante, ¿no? Porque Carmen era la que movilizaba a la gente. Pero ¿quién pasó a la historia? Su hermano Aquiles, ¿por qué? Por ser hombre. Entonces, ese tipo de cosas creo que todavía están en la mesa para poder ser analizadas por la historiografía. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor, vamos a regresar contigo después de la pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo. Gracias por estar con nosotros. Y, bueno, yo quisiera preguntarles después lo que han dicho. Y, bueno, quería mencionar que, según historiadores, pues, la idealización de este movimiento que se llama Revolución simplemente fue precisamente para consolidar a un naciente partido político que después duró como 70 años en el poder, ¿no? Desde el Partido Nacional Revolucionario hasta el PRI. Sí. Entonces, básicamente fue para consolidar eso, pero dicen la historia, la escribieron los ganadores en ese momento. Y en el tema del reconocimiento a Villa y Zapata, pues, todos los mexicanos dicen que Villa y Zapata eran los meros, meros. ¿Es justificado este reconocimiento o es injustificado, doctor Manuel Hernández? Bueno, el reconocimiento es claro porque fueron partícipes, ¿no? Y que movilizaron grandes cantidades de personas. El tema aquí es saber si realmente fueron los únicos que tuvieron un papel fundamental dentro de la trascendencia de la revolución como un fenómeno político, social, militar. Y yo creo que, pues, esto es, digamos, que parte de las construcciones que se hacen posteriormente en la historia que tiene que ver con cómo los gobiernos quieren legitimar y sobre quién quieren levantar una legitimidad. Debemos de recordar, por ejemplo, que hay gobiernos en los cuales Madero es la figura con la cual se estaba hablando de la democracia, pero realmente, y retomando un poco lo que ya comentaban, pues, el propio Madero es heredero de una serie de movimientos en favor de la democracia que ya existían hasta antes de Madero. Es decir, en México, durante el porfiriato, ya había movimientos en algunas partes del país en los cuales buscaban la democracia, buscaban el cambio y la sucesión presidencial. De hecho, el tema de la elección de Madero como presidente es el resultado también de esa fuerza que ya traía, pero sobre todo uno de los que se supone que iban a relevar a Porfirio Díaz, que era Bernardo Reyes. Bernardo Reyes es uno de los generales más importantes del porfiriato y que cuando Porfirio Díaz ve en él un posible contendiente, pues, lo manda, digamos, que de encargo diplomático fuera del país y en este caso queda libre, entonces, para otra vez hacer otra reelección. Y es Madero el que va a tomar todas esas simpatías que había Bernardo Reyes y que logra consolidadas para formar un nuevo partido y con ello una opción de gobierno. En el caso, por ejemplo, de Villa, Villa realmente debemos de leer a varios Panchos Villas. Y en este sentido tenemos que entender todo el mito del Doroteo Arango, de aquel hombre que se dedicaba a hacer una venta ilegal de ganado alrededor de la frontera, que esto lo habilita después como uno de los hombres más importantes del propio Madero, porque él sabía las rutas con las cuales poder entrar, la entrada y salida de armas al país, ¿no? Porque debemos de recordar algo muy importante. La mayoría de armas que se utilizaron en la Revolución Mexicana fueron armas norteamericanas. Y muchas de las armas norteamericanas, inclusive, fueron prototipos para lanzarlos después en los otros frentes de guerra. Debemos de recordar algo, que México estalla en revolución en 1910, pero también la Primera Guerra Mundial estalla en 1914. Muchas de las armas ametralladoras que empieza a utilizar, por ejemplo, Villa, los mexicanos no sabían usarlas. Se tuvieron que contratar personas de los Estados Unidos para que utilizaran las ametralladoras y enseñaran a utilizar las ametralladoras. Uno de los primeros, por ejemplo, en utilizar la aviación para temas de guerra es Obregón. Obregón es el que tiene registrados los primeros bombardeos con dinamita de aviones. Imaginen lo espectacular que fue para las personas en el puerto de Mazatlán ver los aviones que están sobrevolando el puerto, que eso antes era un espectáculo de circo. El circo llevaba aviones para que la gente los viera volar. Pero ahora la gente veía ese vuelo, pero caía dinamita. Entonces, obviamente, esto va a cambiar y transformar. Que todo esto va a ser una práctica para lo que va a después ser utilizado en los escenarios de guerra de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, creo que la figura de Pancho Villa fue una figura de doble cariz. Por una parte, en un principio, inclusive tiene una película, es filmado por Hollywood, vienen reporteros y viene gente a filmarlos, vienen cámaras y viene toda la producción para filmar cada una de las batallas que tiene, le piden que pose para la batalla antes y después y que esto lo vuelve una persona, digamos, popular dentro del ámbito estadounidense. Obviamente, después, sobre todo después del ataque a Columbus en 1919, pues obviamente Villa para los estadounidenses se va a convertir en un enemigo, enemigo de la nación. Es el primer extranjero que en el siglo XX atenta contra territorio estadounidense y obviamente va a haber toda una persecución por parte del general Pershing que va a seguirlo por todo el norte del país. Ya, obviamente, un Villa debilitado, un Villa donde ya comienza toda esta novela negra de el bandido, el salteador, el que había robado. Obviamente, eso se contrapone al Villa que nosotros vemos en un monumento, a esa Villa de bronce, el cual es un héroe de la nación, jocoso, que le gustaban las malteadas, que andaba con su sombrero de safari. Y de fresa. Ajá, esmalteada de fresa. Entonces, son como estas visiones que tenemos. Como Zapata es otro, ¿no? Como Zapata, a diferencia de Villa, cuando Villa muere, el villismo termina. En el caso de Zapata, no. La muerte de Zapata lo que logra es prolongar el movimiento zapatista. Hay quienes dicen que hasta 1994 y que sigue. Pero realmente, por lo menos, durante esta época, el movimiento zapatista va a continuar. Que es algo muy importante también entender, y yo con esto quisiera cerrar, porque yo sé que mis compañeros también quieren hablar. Pero el tema del zapatismo es la revolución que se hizo para no cambiar. Es la única revolución que se hace para no cambiar. Todas las revoluciones, en el sentido estricto, democrático, era para mejorar, transformar, quitar al dictador, etc. Lo que quería el zapatismo era el reparto agrario. El reparto agrario va en contra de lo que hablaba en un principio cuando me preguntaban sobre el perfilato. Que eran grandes tierras con grandes producciones para las necesidades internacionales de granos, para las necesidades internacionales de productos, digamos, del campo. Obviamente, para eso necesitas maquinaria, grandes extensiones y una sobreproducción. Él no quería eso. Él quería dividir las tierras en parcelas pequeñas, donde cada uno de los agricultores campesinos tuvieran su parcela para su maíz, para su frijol, para tener sus puerquitos, sus gallinas, y que vivieran de una manera de autoconsumo. Esa es la revolución que quería Villa. Perdón, Zapata. Es esa revolución que quiere para no cambiar. Al contrario, para regresar al sistema agrario del siglo XVIII. Y seguramente seguir tomando coñac francés, ¿no? Y seguir tomando coñac francés, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Pues, doctora Anabel Castillón, ¿cuántos murieron? Les pregunté y nadie me ha dicho. ¿Cuántos murieron durante la revolución de este movimiento? Se habla de hasta un millón. ¿Cuál fue la realidad? Pues, se habla de un millón, pero tendríamos que ser muy cautelosos, porque ese millón se cree que puede ser la mitad, medio millón, 500 mil personas, que pudieron haber muerto en lo que significa la guerra. El resto pudo haber muerto por las condiciones de hambre, pueden haber muerto incluso por la misma gripe española del 18. Entonces, definitivamente, eso fue lo que pudo haber ocurrido. Ahora, yo quisiera agregar esto, esta situación es una guerra, hay que entenderla, que no es una guerra en la que participen todos como amigos, que nos han vendido la idea, en el que para este 20 de noviembre vamos a conmemorar a todos, como si fueran el grupo de los superhéroes y todos fueran juntos y amigos. Y claro que no, tenían serias diferencias entre sí. Y tan claro es que lo han venido diciendo mis compañeros, tenemos que entenderlos con las particularidades que tiene cada uno de ellos. El mundo de Villa que estoy escuchando y que sabemos es muy particular. No podemos entender a Villa, el mismo Villa maravilloso con los grandes triunfos, con la toma de Zacatecas y la toma de Ciudad Juárez, que es maravillosa porque entra como si hubiera sido la apología del caballo de Troya, entra en la gran máquina, ahora sí que tomando, ocultándose y toman Ciudad Juárez o la toma de Zacatecas, pero que tiene que ver con ese personaje también tan importante como es Felipe Ángeles. Pero después encontramos a esa otra persona que es fierro, que lo trae ahí y que también lo hace, pues no, no podemos decir que él sea el responsable de todo, pero que sí responde a estas condiciones de violencia. Villa es uno en estas etapas gloriosas del constitucionalismo hasta el 14 y en el 15, en estas batallas del Bajío, va a ser otro. Y refiriéndome a lo que usted preguntaba de Zapata, pues sabemos poco de la vida particular de los personajes. Yo no sé si Zapata podía tener tal o cual orientación sexual, pero en el caso sería lo de menos. Es un personaje muy interesante que concuerdo con lo que dice el doctor Manuel. Es tan interesante que con la comuna de Morelos trató de sacar los títulos de propiedad de tiempos pasados porque los propios pueblos, como es el caso de la Villa de Ayala o Anenecuilco, habían quedado totalmente adentro de las grandes haciendas. Entonces era recuperar ese espacio de decir, a mí me dieron la tierra, los títulos de propiedad virreinal, esa tierra que pasaba del arroyo a esta montaña, etcétera. Entonces eso es lo que me interesaría a mí destacar. Son personajes particulares, muy particulares. De hecho, el homosexualismo o supuesto homosexualismo de Zapata, pues yo recuerdo que fue reciente, ¿no? ¿Por qué no se hablaba de eso? Hasta una exposición que hubo en la Ciudad de México y un cuadro que dio mucho de qué hablar, ¿no? En Bellas Artes. Sí, pero ya responde a la novela de Palau. Así es. Que se le ocurrió utilizar la figura del yerno de Díaz, con el famoso baile de los 41. Entonces él había sido en algún momento caballerango de él, porque era un hombre que le digo clase mediero, que conocía de caballos, sabía de ellos. Y entonces se le ocurrió ponerlo a Palau. Y a partir de ahí, pues empezó a desarrollar este tipo de ideas, pero en realidad no lo sabemos. Sobre la vida íntima y personal de los personal revolucionarios hay pocos datos. Bueno, sí sabemos que Villa se casó 28 veces. Muy bien. Y todas ellas bien casada. Bueno, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo. Continuamos, gracias por estar con nosotros en Catalejo, mitos y realidades de la Revolución Mexicana, el tema de la emisión de hoy. Bueno, yo quedé sorprendido por el dato, que no lo sabía. Pasé bien historia, pero bueno, no tengo tantos datos como nuestros invitados. Y me llamó la atención 28 veces se casó Pancho Villa. 28. ¿Cuántos hijos tuvo? Pues se habla de muchísimos, 50 y tantos, pero se llegó a decir que los niños que asistían a las escuelas que puso ya en la hacienda del Canutillo eran sus hijos. Y es un personaje muy curioso, Villa, porque despertaba amor y odio. Yo sí me atrevería a decir, en la novela de Vámonos con Pancho Villa, sí se retrata muy bien, por ejemplo, estos cambios de carácter. Bueno, en la novela y en muchos otros libros lo menciona Paco Ignacio Taibo. Y dice que era un hombre que pasaba de estar totalmente feliz como un hombre que podía ser violento. Podía llorar un día por, no sé, por ver un perrito en malas condiciones y al día siguiente mandar fusilar a medio mundo. Y bueno, eran las grandes características de carácter de Villa. Pero lo que sí es cierto es que tenía un carisma impresionante, tan impresionante que seguimos hablando de él. Despertaba esos amores tan leales que cuando fue la expedición de la cual hablaba el doctor Manuel, sabemos que nadie lo delató con todo el ejército norteamericano buscándolo entre Chihuahua y Durango y nadie lo delató. Incluso se sabe de personajes que fueron tomados presos, etcétera, y nunca lo delataron. Y ya nada más para dejar la palabra a mis compañeros, quisiera decir, se ha hablado mucho de movimientos, es una revolución campesina, sí, pero entendiendo las diferencias de lo que era ser un campesino del norte y un campesino del sur. Y eso es totalmente distinto. Por supuesto, y hasta la actualidad es totalmente distinto. Totalmente distinto. Como dice, pues es que no cambió nada. Nada. Sino definitivamente tenemos que entender también que la revolución está ahí en un momento muy importante que es el contexto, como ya le decía, de la Primera Guerra Mundial. Y que también la revolución mexicana va a tener ecos internacionales. Debemos también de recordar estas intenciones que tuvieron, por ejemplo, el Imperio Alemán para poder aliarse con los propios mexicanos, específicamente con Carranza. Esto con el telegrama Zimmerman, el cual envían a Carranza prometiéndole que, a cambio de que México se uniera con el Imperio Alemán en un frente de guerra en contra de los Estados Unidos, México podría recuperar del territorio perdido en la Guerra del 47. Entonces estamos hablando de que Arizona, Nuevo México, las Californias volverían a ser territorio mexicano si México se unía con el Imperio Alemán. Y entonces, ¿qué sucede? Obviamente hay todo un contexto internacional en el cual los propios estadounidenses interceptan este telegrama y que es un llamado de alerta, porque también Estados Unidos va a tener una intervención fundamental en los derroteros de la Revolución Mexicana. Debemos de recordar, en abril de 1914, la invasión que se hace por parte del Ejército de los Estados Unidos al puerto de Veracruz, con el pretexto del ataque a los marineros del USS Dolphin y que realmente el gobierno de los Estados Unidos interviene. Tanta va a ser la intervención que van a darse los tratados de las cataratas del Niágara, los tratados del Niágara Falls en Canadá, y que esto va a llevar a la renuncia del propio Huerta y al inicio, digamos, de un gobierno constitucionalista respaldado por los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos van a tener un papel fundamental también en lo que va a suceder en la Revolución Mexicana. Ellos decidían a quién vendían armas y a quién no vendían armas. Uno de los hechos por los cuales se supone que Villa, del que hablábamos hace un momento, ataca a los Estados Unidos, ataca a Columbus, es por un tema de un desacuerdo de armas, de una venta de armas que al final no se logra, que por ahí hay una pérdida de dinero y entonces Villa va y ataca a los armeros en Estados Unidos, en territorio estadounidense, pero también los Estados Unidos van a determinar cuáles eran los presidentes que podían ser legitimados y cuáles no. El propio Carranza es presidente reconocido de facto, pero no de jure. Entonces ahí tenemos también toda una serie de explicaciones que van a llevar hasta 1923, cuando Estados Unidos reconoce a los gobiernos revolucionarios como legítimos. Que esto obviamente nos va a desembocar en dos elementos muy importantes. Obviamente la primera de ellas es la doctrina Carranza, la cual busca hablar de esta capacidad que tienen los pueblos de autodeterminarse. Y después la propia política que tiene México, que es una política que hasta la actualidad la está desarrollando, que es la política de no intervención, que resulta de estos esfuerzos que hacen los Estados Unidos por hacer de América para los americanos. Esta idea de la intervención y la revolución mexicana, vaya que va a ser otro fenómeno. Entonces no debemos de pensar en la revolución mexicana como un fenómeno regional de un pueblo o como un fenómeno solamente nacional. También es un fenómeno internacional que va a tener ecos muy importantes. Muy bien, muchas gracias. Doctor Alejandro Quesada, que nos comentas al respecto a agregar lo que han mencionado sus compañeros, sus colegas. Sí, pues yo también considero que el papel de Estados Unidos en la revolución es muy importante. Tenemos además de lo que ya se mencionó, pues el tratado de la embajada, ¿no? Sí, el pacto de la embajada, perdón, que pues viene a acabar con el gobierno de Madero, ¿no? Entonces sí, está ideado por la embajada estadounidense. ¿Por qué es que debemos entender el contexto internacional, como dice Manuel? En el sentido de que pues están cambiando los ejes del poder internacional también, ¿no? Estamos hablando de un siglo XIX donde el Reino Unido tenía grandes inversiones en todas las repúblicas que quedaron después de las independencias de España y entonces se apoderó del mercado de todas estas repúblicas que surgieron en América y a principios del siglo XX lo que está pasando es cambiar este eje ahora hacia Estados Unidos con la doctrina Monroe, ¿no? O sea, es decir, América para los americanos, pero toda América para los americanos, ¿no? Entonces, es decir, sacar toda la inversión extranjera europea y que sea estadounidense, ¿no? Entonces, en ese sentido es de que yo considero que sí se debe de replantear el análisis de la revolución, entender la revolución más bien desde afuera hacia adentro, ¿no? No tanto como las particularidades que también son importantes regionales y todo esto, ¿no? Pero no quedarse nada más con eso, ¿no? Sino tratar de conectar estos tres hilos, el regional, el nacional y el internacional, ¿no? Para poder entender más la propia revolución, ¿no? En cuanto a los muertos en la revolución, pues también debemos entender que, por ejemplo, para las elecciones de 1910 y las elecciones extraordinarias de 1911, pues la población era de 15 millones de mexicanos. Eran 15 millones los mexicanos que habitaban todo el país, ¿no? O sea, contrastado con lo que ahora es México, pues... Pero, es decir, si murió un millón, pues es una cifra muy fuerte, ¿no? Si murieron incluso 500 mil también es una cifra muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que más allá de cuántos murieron, sino cómo es el significado de todas estas muertes, ¿no? Realmente se logró las convicciones que se querían, realmente se lograron los cambios que se anunciaban. ¿Quiénes son los que realmente podemos considerar que son revolucionarios en la propia revolución, no? En mi punto de vista, quienes son los verdaderos revolucionarios ideológicos en la revolución son los hermanos Flores Magón. Desde mi punto de vista, no veo otros, ¿no? Desde el momento en el que están planteando un cambio, desde la propia filosofía incluso. Y también considero que el zapatismo es lo más puro también de la revolución, ¿no? En el sentido de ayudar, de replantear esto de regresemos la tierra a quien le pertenece. Y es muy interesante aquí este punto, ¿no? Porque, pues, como bien mencionado también Anabel, ¿no? O sea, estamos hablando de, es la reivindicación de la tierra de los indígenas. Pero están pidiendo que la tierra se les regrese porque en algún momento les perteneció. Y uno pensaría, ah, pues se están refiriendo a la época prehispánica. Y no, se están refiriendo a la época de la malvada España, que según vino a destruir y a quitar todo esto. Y son títulos virreinales los que están reivindicando en la revolución porque el rey había concedido esas tierras para los indígenas, ¿no? Que es el fondo legal, todo esto que les pertenecía y que a finales del siglo XVIII con las reformas borbónicas fue repartido en las haciendas, ¿no? Y que es un problema que sigue sin resolverse hasta la fecha el problema agrario, ¿no? Entonces, esto incluso nos fue, el tema de la revolución nos puede llevar a replantearnos incluso el tema de la leyenda negra española, ¿no? O sea, en ese sentido del reparto de tierras que sí sucedió y qué tanto le hizo el México independiente ley o qué tanto les hizo justicia en México ya republicano independiente a los indígenas, ¿no? ¿Lo ha hecho? Esa es una pregunta que ahí dejo, ¿no? Y que si realmente la revolución lo logró, por lo menos los zapatistas lo intentaron y lo hicieron muy bien, creo yo. Son los únicos dos movimientos que yo sí considero revolucionarios dentro de la revolución. Flores Magón y Zapata, nada más. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Bueno, gracias. Llegamos a la parte final de Catalejo. Pues rápidamente nos quedan nueve minutos. Quisiera preguntarle, está hace rato el doctor Quezada mencionó a Carmen Cerdán y, bueno, el papel de la mujer en la revolución, porque se habla de Carmen Cerdán, de las abelitas. ¿Cuál fue el papel que desempeñaron las mujeres durante la revolución, doctora Anabel Castillo? El papel de las mujeres en la revolución siempre fue importante. Fueron esas mujeres que acompañaron. Fueron esas mujeres que estuvieron al tanto de la revolución. No lo pudiéramos entender sin esas mujeres que las vemos plasmadas el día de hoy también en bellísimas fotografías. Bueno, se han hecho mitos de ellas. Pero si la Valentina, pero si Adelita, etcétera. Estas mujeres, Juana Gallo y cuántas más que pueden ser nombradas. Un papel muy importante. Y creo que por eso es digno de poderse nombrar. Por otro lado, me interesaría a mí, perdonen ustedes, pero lo pensaba, en estas fechas que estamos, vamos a conmemorar un año más de la revolución, pues entender lo que fue la revolución. Recuerden que yo les he hecho hincapié en que no podemos pensarlos como todos superamigos. Recuerden que entre ellos finalmente tenían tantas dificultades que ellos se van a matar unos tras otros. Vamos a encontrar que, pues, ¿qué pasa con Villa? Lo va a mandar matar el propio Carranza. ¿Pero qué pasa con Carranza? Lo va a mandar matar el propio Obregón y Calles que estaban ahí. ¿Qué pasa con Obregón? Lo va a mandar matar Calles. ¿Qué pasa con Calles? Lo va a exiliar Cárdenas. O sea, todos los buenos amigos no existían y había proyectos particulares. Yo sí me atrevería a decir que el Norte es el que tenía una visión de Estado, en cuanto a lo que decía el doctor Alejandro. Tenían una visión de Estado. Yo creo que la visión de Zapata era una visión mucho más centralista. Sí, la visión del Plan de Ayala fue importante y se retoma algunas cosas en la Constitución, pero no tenían la visión general. Tampoco podemos pedirle a Madero que lo hubiera tenido porque él luchaba por una etapa que era solamente democracia. No era más. Y yo sí me atrevería a decir que los norteños, en este caso Venustiano Carranza e incluso Obregón, tenían visión de Estado, visión general. Muchas gracias, doctora. Alejandro Quezada, doctor. Las mujeres, si puedes abordar de las mujeres. Sí, claro. Considero que también el papel de la mujer es muy importante en la revolución. Como bien dijo la doctora Nabel, pues acompañando al hombre a todas estas cosas que se hizo. Pero también hay cosas que ellas hicieron independientes. Estamos hablando de dos grupos tal vez de mujeres que están en la revolución, que son estas adelitas, todas esas que están acompañando a la tropa. Pero también estamos hablando de las intelectuales, las transgresoras. Y, por ejemplo, aquí podemos mencionar a la propia Carmen Cerdán, que es, como yo mencionaba, la que realmente está lidereando el movimiento y a la gente en Puebla. A mí me hace una mujer muy interesante porque ella y sus hermanas, Natalia también, estuvo involucrada en estos clubes magonistas para difundir las ideas antisistema. Aquí, por ejemplo, en Jalisco también tenemos mujeres interesantes. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta mujer? Amelia. No, se me fue el nombre. Se me fue ahorita el nombre. Pero ella es fundadora de uno de los primeros clubes contra el sistema, que es el club Josefa Ortiz de Domínguez. Lástima que se me fue el nombre. Pero es muy interesante también el papel de la mujer. Por ejemplo, también hablar que la transgresión no siempre viene acompañada de la palabra izquierda. O sea, porque siempre creímos que las transgresoras son de izquierda nada más. Pues también, por ejemplo, aquí encontramos el movimiento de las damas católicas aquí en Jalisco, que también es precursor, por ejemplo, del reyismo, que ya mencionaba el doctor Manuel, y que es el primer movimiento también para buscar otra opción política que no fuera la de Díaz. Y surge aquí en Jalisco. Entonces, creo que... Y son las damas católicas las que están haciendo esa promoción de un candidato que no quería ser candidato, que era Bernardo Reyes, el gobernador de Nuevo León, originario de aquí de Guadalajara. Y son estas mujeres las que están moviendo toda su campaña cuando él no quería ser porque él es leal a Díaz. Entonces, estas mujeres son, creo, también interesantes de ser visibilizadas. Por ejemplo, también Laureana Wright, antes de la revolución, que estuvo metida en una prensa de transgresión, es decir, también golpista del gobierno, crítica del gobierno dentro de periódicos como del corazón, podríamos decir, pero que daban notas de crítica. Entonces, aquí podemos replantearnos esto, podemos replantearnos también el papel de Jalisco en la revolución, que también es muy importante, que ha pasado a la historia como el gallinero, como dijo Obregón. Y pues este tipo de análisis más sectoriales, más específicos, nos permite ver que Jalisco incluso es cuna, por ejemplo, de la idea de una reivindicación o de un cambio político, si no bien violento, como se esperaba en una revolución, pero por lo menos ideológico. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Manuel Hernández. Bueno, Antonio, hablar de las mujeres en la revolución es también entender no solamente esta idea del papel de la mujer como acompañante, tenemos bien claro la parte de la delita, la rielera, las que están acompañando a la tropa, las que hacen todas estas faenas domésticas, que lavar la ropa, hacer de comer, todos estos temas, digamos, que están relacionados con el día a día de la tropa. Pero también debemos entender que muchas de estas mujeres participaban en los frentes de batalla después de la batalla. Muchas de estas mujeres iban a los cadáveres, eran las que se encargaban de recoger el parque que todavía servía, recoger los rifles, recoger las armas, recoger el dinero para tratar de sobrevivir. Pero también tenemos el otro lado, las mujeres sí participaron en la guerra, hubo mujeres soldado. Y esto es algo muy importante que se ha últimamente analizado en la historiografía, la participación de las mujeres como soldados. No solamente en el tema del frente de batalla, sino también entenderlas a ellas en identidad. Dentro de los registros de veteranos de guerra, hay 11 mujeres reconocidas como soldado, como hombre. Muchas de estas mujeres pasaron a masculinizarse, a vestirse como hombre, a hablar como hombre, inclusive dentro de la tropa llevar una vida sexual de hombre. Y esto estamos hablando de los primeros casos, por lo menos documentados, donde hay información de hombres trans, en el cual estas mujeres, para salvarse muchas de ellas, de la violencia, de una violación, de vivir algún tipo de agresión dentro de la tropa, lo que asumen es un papel de hombre. Se masculinizan, se visten como hombre, se hablan hacia los otros individuos como hombres, y que esto les permite sobrevivir. Obviamente esto va a depender de los ejércitos, por ejemplo, esto va a suceder más en el constitucionalismo, en el villismo no hay mujeres que participen como soldado. Sí participan como la rielera, sí participan como la delita, la acompañante, pero también hay una parte oscura de estas mujeres que estaban entre la tropa, las llamadas galletas, que eran las prostitutas dentro de los ejércitos. Entonces, ¿qué está pasando? Podemos hablar de una participación de las mujeres en múltiples escenarios y en múltiples fenómenos, pero la participación de la mujer no solamente es intelectual, fue en el día a día del campo de batalla. Hubo mujeres que inclusive lideraron tropa, fueron generales, reconocidas como generales, y que inclusive para la década de los 70 fueron reconocidas con honores y que fueron pensionadas como veteranos de guerra. Entonces, ¿qué estamos hablando? Por eso les decía al principio, sí fue una revolución. O sea, eso no sucede en una guerra civil, eso no sucede en un golpe de Estado. Esto estamos hablando de una transformación de un México profundo que no volvió a ser el mismo y las consecuencias las estamos viendo hasta la actualidad. Pero yo rápidamente, pero sí es un movimiento que ha sido demasiado idealizado por los mexicanos. Ha sido utilizado políticamente y creo que ese es un tema de toda la historia. ¿Cómo utilizamos a la propia, en este caso a la Revolución Mexicana, como un elemento que legitima? Pues vamos a recordar las transformaciones de México. La primera gran transformación, la independencia de México. La segunda gran transformación, la guerra de reforma. La tercera gran transformación, la Revolución Mexicana. Y actualmente, Antonio, compañeros, estamos viviendo la cuarta revolución. Pero también se ha transformado cuatro veces. ¿Verdad? Sí, sí, o sea, y de transformaciones vamos a llevar, ¿no? Pero es eso, es el uso ideológico y discursivo que se hace de un fenómeno histórico para poder legitimar a un Estado. Muy bien, pues muchas gracias, les agradezco mucho. Antonio, ya recordé el nombre de las jaliscienses, Atala Apodaca. Atala Apodaca. Que no se quede en el aire. Muy bien. Fundadora del club José Fortídez Domínguez y que es totalmente de ideas transgresoras aquí en Jalisco. Muy bien, muchas gracias. Doctor Anabel Castillón Quintero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Alejandro Quezada, también gracias. Doctor Manuel Hernández Ponce, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Nos escuchamos y vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!